de la alegría. Bienvenidos al castigo mensual de Sin Palabras, donde el equipo del pueblo va a cumplir con el castigo por haber perdido el mes. ¿Cómo estamos, Anetita? Anda mal. No se preocupen. Oigan, tengo por acá los huevitos. Cinco huevos y son seis personas. Dos de ustedes. Sí, ya pasamos doble. No, pasan juntos, pasan juntos. Porque juntos somos imparables. Juntos somos imparables. Van a elegir cada uno de ustedes su huevito. Lo van a tener que abrir, por favor. El azar va a ser quien decida. ¿Quién es azar? ¿Quién es azar? Ahí está, Capi Pérez. El azar va a decidir. ¿Quién primero? Minion, usted es Minion. ¿Quién quiere pasar primero? Sí, sí me lo he hecho. Vamos. La tres. ¡Ay, no! Pase, por favor, acá, Capi Pérez. ¡Ah, qué nervios! El tres. Que no sea leche de burro. Que no sea leche de burro. Acá, uno, dos. Es leche de tigre. Tres. Capi, unas palabras antes de recibir tu castigo. Sí, gracias al equipo del pueblo. Ustedes son nuestra razón de ser. El Capi es favorito. El Capi es favorito. El Capi es favorito. Vamos, estamos viendo la repetición. Huele, huele asqueroso, ¿eh? ¿Todo bien, Capi? No, no, no. ¿Quieres pasarlo? ¡Huevo feo! Neta, salvé a mi equipo. Digo yo. Ya. El cuatro. Laura G. Ya está. Oye, yo te voy a comprar un... Perdón, me voy a pasarme por acá, ¿eh? Es mi perro. Ok, cuatro. Laura G. Risa. Últimas palabras. No, no, huele. Me voy a morir. Ya no quiero estar aquí. En todos los pueblos, el pueblo y fans. Va, en tres, dos, uno. ¡Jale, Laura G! No podemos volver a perder nunca. ¿A qué huele? ¿Qué huele a tamaño, dice? Allá, puro champurrado de masa. ¿Lista? Pero no veo. No, no, tú sigues al derecho. No, no, al otro derecho. Ayúdame. Derecho, derecho. No te vas a resbalar, ¿eh? Cuidado. ¿Quién va? Me quita los gogles. Pato Borgeti. Yo te ayudo, yo te ayudo. Pato. Voy a pasar por eso. Pato Borgeti. El del favorito del pasado. Palabras, por favor, Pato Borgeti. Es terrible. Por eso me enojo tanto en el juego, porque no quiero pasar por esto. Es horrendo. Número dos, Patricio Borgeti. El capricino tocó el más. En tres segundos. Claro, el mes pasado recibió el favorito en el mismo castigo, ¿eh? Está listo Borgeti. En tres, dos, uno, jala la cuerda. Entró en su boca. Entró en su boca. Entró en su boca. Patricio. Entró en la boca. Alguien llamó un paramédico. Entró en su boca. Da un paso al frente. Tenemos la repetición que le entró en la boca. Da un paso al frente. Entró en la boca. Ya tenemos las primeras impresiones de Patricio. Me quiero morir. Ahí está. Ahí está. Entró en la boca, Dios mío. No. Ahorita, nada más que quiero... No, no, no. Huele horrible esto. ¿Quién sigue? No quiero un perro. Mariano. No. Mariano. En el uno. Por favor, que sean clavos. Vamos a ver, palabras, por favor. Palabras. Esto es para todos los Pueblifans. Los amamos. No importan los olores ni nada. Muy bien. Se arriesga. Por favor, Mariano. En tres, dos, uno. ¡Voltea arriba! ¡No! ¿Qué es eso, eh? Nada más quiero que digas, por favor, Mariano, a qué huele. Déjame acercarme, por favor. Yo me quiero morir. ¿A qué huele esto? Ando bien tapadote de la nariz, ando bien congestionado. ¿Cómo no digas eso, eh? ¿Cómo? O sea, perdiste el olfato, ¿no? Sí huele, ¿verdad? Huele como a jabón, ajá. ¿A jabón? Es que sabíamos que le iba a tocar el uno a Mariano. ¿Jabón? Muy bien. Ah, era jabón, entonces. Era a propósito. Era a propósito. Ya te bañaste. Baño de la semana cumplido. Bien. Y ahora pasan en equipo. Mi querido William Valdés y Anet Kuburu. Al número cinco. Creo que es el peor de todos. Mi querida Anet Kuburu. Es otro programa, no sean así. Ah, no, se cancela, entonces. No te preocupes. Me voy a caer la pestaña. Muy bien, palabras, mi querido William Valdés. Les prometo que voy a jugar mejor el próximo mes. Se tienen que abrazar, se tienen que abrazar, así, abrazaditos. Y a la de tres van a jalar la cuerda. ¿Están listos, William? En tres, dos, uno, jale. ¡No! ¡No, eso sí no! ¡Qué asco! ¡No! ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Mi querida Anet Kuburu! Es como leche con chocolate, pasada. Pero está pasada. No me voy a abrir. Ahí estamos viendo la repetición. Familia, vengan a la alegría. El pueblo cumple el castigo. ¡Huelo! 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 Señores, esto fue el castigo de Sin Palabras. Ya los vamos a mandar a bañar a todos. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Venga la Alegría.